Yo me peso todos los días Se me chingó la... Todos los días me subo antes de mañana Yo me cuento en ayuno Yo me cuento en tragar Y antes de mañana Sí, cabrón Ah, gracias De nada Gracias Gracias Enjoy ¿Sabes lo que me sentí cuando estaba ahí? Thermal Sí, 54 En Guam, single, all the way, 100 feet No thermal Last month, we went to 100 and something And it was the same But the water is dropping It's 78 right now And the thermocline was 76 Y ya se dene, yo te pesía 95, 95 Y mira, ¿cómo quedes? Yo quiero un kilo más Yo quiero 178, 32 Y por ahí no, pero en la comida Es el desayuno, mi abogada ¿Qué? 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 Lo voy a un kilo y satu Y si,пaz ¿Qué? Todos los grupos favour Con el revolxino Wiev ¿Qué? ¿Qué? ¿ czyppy? Yo camiño a un chingo Mine's only 35 Tortillas, nosotros no comimos hace como 3 semanas que no compramos tortillas Tardas o esas también Son bien normales Como son muchas Ahora vamos a tomar 4 Un tiro de tortillas cuando compramos, solo a las semanas Ya no me fijaba 15 tortillas diario Medio kilo Y harina Y harina Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Mucho trabajo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo Es rojo